Bien, 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 la verdad que se ha trabajado bien, siempre el hecho de cuando tienes un resultado positivo te va a ir permitiendo trabajar de la mejor manera con un poco de, quitándote esa presión, insisto, lo dije en la rueda de prensa, el haber iniciado el torneo con una derrota dolorosa pues había cierta presión, pero los chavos han entendido muy bien, la gente sobre todo nueva que llegó, que fueron nueve jugadores nuevos y que entienden muy bien lo que es portar estos colores, este escudo, así es que, y la gente que está, bueno, se los ha ido transmitiendo poco a poco la presión va disminuyendo, todavía hay que seguir mejorando, lo dije también en la rueda de prensa, hay que ir, que se vayan acoplando rápido y entendimiento sobre toda la gente nueva con los que ya estaban, entonces estoy, no tranquilo obviamente, estoy simplemente disfrutando cada día, cada momento y lo dije desde el torneo pasado y yo hoy no me voy a cansar de decirlo, es día a día, los entrenamientos son para eso va a haber aciertos, va a haber equivocaciones, pero para eso son los entrenamientos y bueno, en esta parte estoy tranquilo y consciente que el domingo va a ser un juego igual de complicado que el de Celaya Mira, más que pensar, ya hemos revisado cómo va a ser, puede ser una línea de cuatro, puede ser una línea de cinco Solano ha trabajado ambas formaciones, pero me enfoco primero en lo nuestro, en cómo vamos a buscar trabajar buscar también ambas formaciones, jugadores, hoy lamentablemente el caso de Chucho faltó ayer, faltó hoy por un tema ahí personal de, de, por ser extranjero, yo creo que, que bueno, vamos a ver cómo llega para mañana y de ahí partir para, para ver qué decisión se toma Me está convenciendo sobre todo el, siempre también, perdón, el, el que los chavos son conscientes ¿Sabes? Eso, eso al final, o al menos para mí como entrenador, eso me deja tranquilo porque son conscientes y saben cuando están bien y cuando están mal y en base a eso se trabaja y ellos mismos lo han reconocido entonces, el, el, la intensidad, el trabajo con lo que se ha hecho, lo, se ha hecho bastante bien ayer se tuvo un trabajo muy intenso, un poco aeróbico técnico y los muchachos lo hicieron muy bien, muy bien entonces, digo, cuando tienes esa disposición de los jugadores, de todos del que juega, del que no juega te sientes tranquilo tú como entrenador y al final tomas una decisión, los que van a iniciar y los que van a la banca entonces, eso me permite tener cierta tranquilidad, entre comillas, vaya la redundancia entonces, eh, estoy tranquilo en esa parte ¿En qué potencial? Poniendo de referencia a quién digo, yo potencial, hay potencial hay que irlo trabajando, ¿no? En la capacidad que tú sabes que tienes Hay, hay capacidad suficiente para, para ir de menos a más ojalá, lo dije también en la rueda de prensa me preguntaron que cuál era el tope o a qué nivel estaba hoy en día el equipo o sea, a mí me hubiese gustado que desde la jornada uno fuera un equipo arrasante, inteligente pero bueno, es fútbol y eso es lo que hay que entender muchas veces, eh, ustedes creo que tienen la experiencia suficiente en este medio y han visto desde el Atlético Morelia de primera Monarcas de primera y hoy Atlético Morelia en expansión y han visto juegos muy buenos y se han perdido han visto juegos muy malos y se ha ganado o, o empatas entonces, eso es lo que hay que entender de repente del fútbol qué mejor, qué mejor que fuera un juego en excelencia pero, pero no solamente un juego sino hay que buscar jugar 15 partidos así o 14 pero eso, para eso se trabaja y hay que saber que de repente hay días buenos, hay días malos y yo creo que a ustedes en su ámbito, en su día a día les pasa de repente entonces, en el fútbol es igual porque hay que pensar de 25 o 23 jugadores que tengo cómo piensa uno, cómo piensa otro el ego de uno, el ego del otro, qué situaciones personales tenga, qué o no y luego después trasladarlo a trabajar, pedirle algunas tareas entonces, todo eso hay que buscar combinarlas pero es parte de este reto que es hermoso y que es el fútbol Carlos, ¿a la afición le pedirías paciencia también? No, a la afición simplemente me tiene que agradecerle paciencia, no sé no, no es una afición que está entregada a su club, a su equipo y a mi afición o a la afición gracias por siempre el apoyo críticas, buenas, malas ellos, lo dije también en la rueda de prensa ellos quieren que desde el segundo que pita el árbitro vayamos ganando cero y es fútbol entonces, yo a la afición simplemente gracias siempre por el apoyo ¿en casa? compromiso siempre hay desde el día uno de pretemporada es más, compromiso hay cuando vamos a correr a algún lado o corremos aquí mismo alrededor de la cancha desde ese momento es compromiso jugar bien jugar tener resultados positivos siempre va a haber compromiso insisto, yo creo que el reto y el compromiso es desde que uno lo toma yo no es cuando bueno, mañana, mañana lo asumo no, bueno, pasado mañana lo asumo no, es desde el día uno que asumí este reto es el compromiso y creo que el compromiso profesional preparación y todo en esa rama o todo lo que engloba en el compromiso está desde el cuerpo técnico y los jugadores jugadores, cuerpo técnico y institución el compromiso siempre ha estado yo más bien lo pondría espero que me lo entiendan yo creo que el fútbol mexicano no está en retroceso hay cosas que están en retroceso y eso es lo que está afectando el fútbol porque hay que ver que el fútbol es cuando estás dentro del campo ¿no? y yo creo que equipos fueron muy superiores Toluca fue muy superior perdió en penales circunstancia del fútbol América creo que fue superior al otro rival por circunstancias del fútbol pierde algunos otros equipos a lo mejor le dieron la importancia o no y bueno ahí está pero yo creo que lo que es fútbol de verdad a veces o yo soy muy de un defensor si lo quieren llamar así del fútbol lo que es palabra fútbol México todavía para mí está por encima muchos van a decir que estoy loco seguramente pero el manejo son las cosas que hay que preguntarnos ¿no? ¿quién llevó? ¿por qué se aceptó? ¿por qué fuimos a inicio de torneo? ¿por qué fue a inicio de torneo? ¿quién aceptó las condiciones? ¿por qué aceptaron las condiciones? más bien pregúntense ustedes eso el fútbol no ojo fútbol insisto es ahí en el verde en el campo ¿cómo se maneja? allí es donde hay que preguntarse ¿se equivocaron los directivos? hay que preguntarle yo no soy directivo yo soy entrenador y hay que preguntarle a ellos si se equivocaron o no o acertaron o no yo no soy tampoco ¿quién para juzgar? hay que preguntarle a ellos y que nos den o que les den a ustedes ese tipo de respuesta no yo creo que con ambas platicando con los chavos precisamente ayer hoy preguntarles yo creo que fue el primer partido que más se jugó mayor tiempo en un partido con línea de tres o línea de cinco ellos se sintieron cómodos la otra formación que el torneo pasado y con la que iniciamos en Zacatecas ya se venía trabajando con un 4-2-3-1 entonces yo creo que siempre el tener diversas y que los jugadores entiendan cuándo vamos a cambiar a una formación sin sin mover de jugador o hacer un cambio de jugador por jugador para después formar sino con los once que están sepan de repente cuándo es una línea de cuatro y cuándo es una línea de tres o de cinco y eso es lo que a mí me tiene si no tranquilo estoy satisfecho con lo que se va mostrando día a día gracias muchas gracias permiso no 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 no